Desde este lunes, los buses de transporte urbano colectivo en Estelí incrementaron dos córdobas en el precio del pasaje, pues de cinco pasó a costar siete córdobas y hasta nueve córdobas para sectores como el barrio Villacuba, lo que ha generado diferentes reacciones entre los usuarios. No se siente mal porque usted sabe que los salarios tan bajos no le han subido y cada día que pasa es un consumo más para el bolsillo del trabajador. No estaría bien que le suban a eso porque al trabajador no le suben el salario en las fincas que trabaja uno. Sí, está bien, no está caro, no está caro. De todas maneras, el TAN sí así lo hizo también. En el periódico de la alcaldía está que los estudiantes debemos de pagar tres córdobas, mientras que ellos lo están quitando, que cinco a siete córdobas, y eso lo veo muy mal. Trabajadores del transporte público manifestaron haber recibido orientaciones por parte de los dueños de los buses para incrementar los dos córdobas en la tarifa del pasaje. Si yo me autorizan que yo cobre cinco, yo cobre cinco porque yo soy mandado. Yo soy mandado y me dicen los jefes, yo cobre a los viejitos y yo le estoy cobrando tres córdobas, los que son los viejitos. Los estudiantes uno me dan cinco, otro me dan siete, pero yo no peleo. Si usted me quiere dar cinco, yo lo agarro, no peleo, pero si usted me da siete, también, no hay problema. Hay una gente que me da siete, él sale de su voluntadarme siete porque ellos están conscientes que todo está caro ahorita. Un repuesto del bus es tan caro, combustible subió. Entonces ahorita un taxi, los taxis ahorita están curando 30, 40 córdobas, 50. Yo digo, se me fijan en dos córdobas, pero cuando vienen los huevos, bien que van y no dicen nada. Un cigarro ahorita vale siete córdobas y viene a compra. Ahorita un AC que valía 28 córdobas, ahora vale como 40 córdobas. Un jabón que valía 35 vale como 45, entonces todo ha subido. Por su parte, la Alcaldía de Estelí, a través del Departamento de Transporte Terrestre Intramunicipal, de acuerdo a la Ley 524, emitió el siguiente comunicado. Conforme a denuncias recibidas a través de la Dirección de Transporte de la Alcaldía, de que algunas unidades de transporte urbano colectivo que operan en el municipio han modificado unilateralmente las tarifas de transporte establecidas, por tal razón hace del conocimiento que la Alcaldía de Estelí no ha autorizado el incremento de la tarifa de transporte urbano colectivo, por lo que se mantiene la tarifa fijada o establecida de cinco córdobas netos y la especial para personas de la tercera edad, personas con discapacidad y estudiantes universitarios, que es de tres córdobas. El cobro de una tarifa no autorizada constituye violación a la Ley 524, la que establece las sanciones correspondientes en el artículo 84 y en el artículo 229 de su reglamento. Para Noticiero Telenorte, Carmen María Lazo.